Noches Solidarias Un grupo de amigos que decidió hace más de un año ayudar al que necesita. Eso básicamente. ¿Pero y cómo surge? ¿Algún hecho particular que sacudió el espíritu para... Sí, en junio del año pasado, bueno en la época que hace mucho frío acá, con un amigo pusimos en una red social en Facebook que íbamos a llevar café al hospital. O sea, surgió así de la nada, digamos. Y bueno, nos fuimos ese día, después nos fuimos a la otra semana y así se fueron sumando chicos. Así de la nada surgió. Empezaron con el hospital, hospital pediátrico, hospital perrando. El hospital perrando y el hospital pediátrico. Empezamos con un café, con un mate, con un café y ahora hacemos más de 100 porciones de comida los sábados. ¿Y eso surge para ese momento? ¿Ustedes tenían noción de que todo el trabajo de Noches Solidarias se iba a extender y ustedes iban a ir sumando necesidad de cubrir otros aspectos? No, no, no. Porque salió de la nada. Como dije recién, salió de un día a la tarde que hacía frío. Dijimos, vamos a llevar café al hospital porque por ahí hay gente que necesita algo caliente. Y así surgió. Y bueno, cuando nos fuimos ahí nos dimos cuenta que no era una persona, que eran muchas. Y bueno, nos fuimos a la otra semana también y a la otra semana. Después se termina la época de frío y empezó a hacer calor. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, empezamos con comida. Empezamos con 30 porciones de comida, comida fría. Y bueno, y así. Y así se fueron sumando gente que... ¿Ahora cuántos son? ¿Cuántos integran? Y somos más de 25 más o menos. Ajá. Y se juntaron a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, sí. Y lo que ustedes llevan, las mercaderías, el café, lo que usted estaba mencionando, ¿cómo lo adquieren? ¿Por recursos propios? A través de amigos conocidos. Y la comida de los sábados sí es por recursos propios. Sale de nosotros, digamos. No pertenecemos a ningún partido político ni religioso. O sea, los mueve la necesidad de poder cubrir un poco el dolor ajeno. Exactamente. El 0,01% de lo que vemos, cubrimos. Porque es mucho. Es mucho la necesidad, es mucho la falta de amor, digamos, ahí en esos lugares. Entonces tratamos de cubrir eso. ¿También van a asilos de ancianos? Vamos a asilos, vamos a merenderos y también vamos detectando casos ahí en el hospital mismo de gente que por ahí que necesita fuera del hospital, en la casa. Y también tratamos de ayudar con ropa, cama, todo lo que sea, para la familia que necesite. Entonces, ustedes llevan esto que estaban mencionando, pero a la vez comparten con la gente del hospital, con los niños. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros compartimos. O sea, les pasan un momento con ellos. Sí, exactamente. Sí, porque como te dije recién, mucha gente que está en el hospital no necesita comida. Necesita que alguien escuche. Contención. Contención. Y eso tratamos de hacer. Sí, eso hacemos. Hace instantes, antes de comenzar la nota, yo les consultaba, es decir, ustedes ven mucho dolor, mucho dolor no solamente físico, sino dolor espiritual fundamentalmente. ¿Cómo hacen para superar todo eso? Porque eso golpea. Ustedes están del otro lado tratando de ayudar, pero golpea fuerte. Cuando nos cuentan esos casos y tratamos o nos caemos nosotros, hay un integrante del grupo que nos levanta. Es así. La mayoría de los que estamos en este grupo pasamos por momentos feos. Eso los une y eso hace... Pasamos por algún momento feo, ya sea económico, espiritual, emocional. Y bueno, lo que hacemos es tratar de darle contención como nos dieron a nosotros en su momento. O sea, eso. Eso es básicamente. ¿Podrías definir cuál es la sensación que ustedes pueden obtener luego de cumplir la tarea? ¿Qué se siente? Tranquilidad, amor y paz interior. Eso. Paz interior. Y es el puntapié para seguir adelante. Es el puntapié, exactamente. Para no caer. Exactamente, porque hay veces que nos cuesta muchísimo, nos cuesta juntar porque llevamos más de 100 porciones de comida y cuesta económicamente, nos cuesta, pero nos mueve eso. Nos mueve eso, que hay mucha gente que nos espera ahí, digamos. ¿Y ustedes lo hacen diariamente, una vez a la semana? Una vez a la semana, los sábados. Ahora hace dos sábados, bueno, ahora iba a ser tres, pero este sábado volvemos. Claro, hicimos en la calle la semana pasada también, que hay más de 20 personas en la calle. Exactamente, en los últimos tiempos se ve mucha gente. ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Ustedes denuncian para que los pasen a buscar? Sí, detectamos los lugares donde están y vamos haciendo el seguimiento y son gente que están ahí que no lo buscan, que quedan en la calle. Entonces cocinamos y les llevamos la comida a eso. Son 20, el miércoles pasado llevamos 20 porciones de comida. ¿Y cómo son recibidos en las instituciones a las cuales asisten? ¿Por las autoridades? Sí, en los asilos ya nos conocen, en los merenderos también, los que coordinan y re bien la atención siempre. ¿Y les agradecen el hecho de que ustedes colaboran con eso? Nosotros siempre les agradecemos a ellos por darnos la oportunidad de ir a compartir con ellos, ya sea con los abuelos del asilo, las abuelas o con los chicos del merendero. Son todos adultos, ¿hay jóvenes también? Sí, hay jóvenes. Jóvenes, ustedes son chicas, ¿eh? Sí, sí hay jóvenes. Adolescentes, digamos, sí. Sí, sí hay chicos jóvenes. Y cómo, qué lindo que se prendan los jóvenes en esto. Y sí, nosotros hace, a ver, un par de meses hicimos un evento en la Laguna Arguello y eran dos chicos, dos chicos adolescentes que estaban en el grupo y llevaron como 10, 15 de sus amiguitos, de ambos amiguitos. Y bueno, ahí se prendieron también a esto, se van sumando chicos jóvenes. ¿No hay nada que los frene? Por ahí dicen, ¿vale la pena hacer esto? Es un granito de arena lo que ustedes hacen, ¿no? A mí me vale la pena porque es como que estamos acá en este mundo para tratar de ayudar al que necesita. Y nosotros tenemos la posibilidad, entre todo, de darle una manito y bueno, vamos a seguir hasta donde podamos, hasta donde nos dé el alma, el corazón. Una vez que yo no tengo, yo o nosotros no tengamos ganas de salir, no lo vamos a hacer, pero ahora estamos contentos y estamos con muchísimas ganas de seguir. Me impactó el hecho de que ustedes hayan dicho, nosotros pasamos por esto. Claro. Y a veces uno piensa que aquella persona que no sufrió necesidad, que no estuvo en contacto con la falta de todo, le cuesta tener la sensibilidad especial como para poder colaborar y llevar un poquitito la carga del otro, acompañar a otro en su carga para que no sea tan pesada. Sí, exacto. Yo no, en lo personal yo no puedo decir lo que le puede pasar a una persona que no pasó por eso, porque no soy quien para decirlo, pero creo que la mayoría pasamos por, como te dije recién, ya sea algo económico, algo emocional feo. Y tuvimos la suerte, la suerte, la suerte, la suerte de salir adelante. Entonces lo que hacemos ahora es retribuir eso a la vida, a Dios, todo lo que nos dio. Decías al inicio, no pertenecemos a ningún partido político, a ninguna congregación religiosa, pero la fe, obviamente, la fe es la que lo moviliza. Exactamente, exactamente. Tienen una fortaleza bastante particular, muy importante. Y bueno, ustedes con sus propios recursos buscan y tienen deseo de extender todo esto, porque la necesidad es mucha. Sí, ahora empezamos a hablar, sí, 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 estamos hablando para hacer algo más concreto, digamos. ¿Más concreto de esto? Exacto, sí, como armar algo, no sé, estamos viendo, digamos que hacer, pero por ahora estamos así, estamos bien, vamos buscando casos también. Ahora, como te conté, recién que estamos ayudando a una familia del interior de Basahil, que creo que va a ser la primera que ayudamos. ¿Que están acá en el hospital? No, 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 a través de una integrante del grupo nos contactaron y bueno, estamos ayudando, es nuestra primera familia en el interior, que no sé, acá en Resistencia, digamos, porque siempre ayudamos acá a la gente de Resistencia y bueno, y estamos juntando, porque necesitan todo, desde ropa, cama, lo que sea, para estar el papá solo con tres hijos, adolescentes, o sea que tienen necesidad, mucha necesidad y bueno, estamos tratando de ayudarlos. Eso, ¿ustedes lo toman en contacto, bueno, a través de los propios integrantes? A través de los propios integrantes del grupo, o si no, a través de nuestra fanpage, que también nos mandan mensaje ahí, que es Noche Solidaria, y bueno, también ahí nos buscan, digamos, ya sea para contarnos alguna familia que necesita algún, o para darnos algo. En estas recorridas que ustedes hacen, cumpliendo esta labor tan interesante, tan importante, ¿recuerdan algo que los haya conmovido mucho, que los haya, digamos, impresionado como para comentarnos y que estuvieron de frente y verlo? Lo que nosotros siempre hacemos, o sea, lo que vemos siempre en el hospital, que nos sigue impresionando es, son las mamás, o los papás que están solos en el hospital, o el chico que está internado en terapia, en coma, y nos cuentan a nosotros. Y lloran, y lloran, y están con nosotros, y después, cuando terminamos la charla, nosotros vemos que por ahí le intentamos sacar una sonrisa, digamos, a esa mamá, o a ese papá. Y eso son cosas muy fuertes, porque no todas las personas se animan a contar lo que le pasa a un familiar, digamos, que está internado. Claro, antes desconocidos. Exacto, antes desconocidos, sí, sí, y bueno, y eso es lo que nos motiva, lo que también lloramos con ellos. Llegamos con ellos, porque también no es que somos muy fuertes y nos vamos y no nos pasa nada, también nos moviliza muchísimo. Se ponen en el lugar. Obviamente, obviamente. Sí, hay casos muy, muy, muy feos y que nosotros decimos, güey, esto pasa acá, digamos. Tan cerca. Sí, de muchos, muchos casos. Y fíjense que ustedes aparentemente con poco, podrían decir poco, mercadería, pero lo que ustedes realizan trasciende el hecho de llevar un poco de abrigo. Porque me mercadería, porque llevan también compañía, llevan alivio. Exactamente, sí. Sí, en los dos pistales hacemos eso. Decidimos un día qué cocinamos, pero nosotros nos vamos porque ya, como les dije, la gente hay veces que no necesita comida, que tienen. Tienen un mate y una masita cuando se conforman, pero te convidan un mate y vos ya te sentás y ya se ponen a hablar y ya nos cuentan su historia. Ya sea algo bueno, como puede ser un papá que está, la esposa tuvo un hijo, tuvo un bebé y bueno, está feliz. Como lo que te dije recién, que tiene una mamá, un papá, un hermano que está en coma, está mal. Que ya le dijeron que ya no hay más, como es, que le queda poco tiempo de vida, le damos y también. Y ustedes están presentes. Estamos ahí, sí, estamos todos. No solo somos los que estamos acá, hay muchos. Hay muchos chicos que están en la casa que no pudieron venir también, que van siempre. Carlos, se puede colaborar con ustedes, colaborar en el sentido de ser parte de todo este trabajo, porque necesitan gente, porque la necesidad es muchísima, pero también necesitan colaboración en torno a lo que ustedes pueden llevar a estos lugares, mercadería. Sí, mercadería, ropa, camas, silla de ruedas, abrigo, exacto, sí, todo tipo de ropa. Si van al pediátrico, juguete, sí, juguete también, sí, 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 en el pediátrico muchas veces no podemos llevar juguete, pero hacemos el intento y llevamos igual, pero sí, porque no tenemos permiso, sí, pero no, no, por mí no. Bueno, el director, cuando tuvimos una reunión nos dijo que no, no podíamos ingresar con algunos tipos de juguetes, pero bueno, igual necesitamos juguetes, mercadería, ropa, silla de ruedas y que se acerquen, que nos vean. Nosotros siempre decimos que están invitados, que en nuestra página decimos los días que vamos y que ellos vean lo que hacemos. Exacto, que los acompañen. Sí, que ellos vean primero lo que, lo que, que sean parte, digamos, de lo que hacemos siempre. ¿Cómo se busca la página? Es Noches Solidarias, es una fanpage y ahí pones me gusta nomás y ahí ya, ahí vamos diciendo los días que vamos y van y ahí están invitados. Bueno, Carlos, entonces comenzó con llevar café porque hacía frío y esto se va sumando con un montón de otras obras y tienen la firme intención de no cesar en la tarea solidaria. Exacto, de seguir, no sabemos hasta dónde, pero... Hasta donde ustedes quieran, el cielo es el límite. Exactamente. Arriba, sigamos. Muy bien, bueno, los felicitamos. Sí, hay muchísima gente que necesita, a veces están solo con la presencia, o tocarla, tocarlos, acariciarlos, acompañarlos en el llanto, en la espera y demás. Y abrazarlos en la felicidad también. También, también, todo, todo es una mezcla, la vida es eso, ¿no? Exactamente. La vida está llena de esas cosas. Así que, bueno, los felicitamos, estamos muy contentos, ojalá esta nota sirva como para poder sumar mayores voluntades, más gente que puedan venir con mercaderías y que puedan acompañarlos. Porque no solo es llevar cosas, es compartir. Exacto, es compartir. Me imagino que... Ponerse en el lugar del otro. Ponerse, eso es difícil. Ponerse en el lugar del otro y en los asilos, me imagino que los abuelos deben estar... Y nosotros hace, a ver, hace dos, tres semanas, tres semanas que fuimos, un domingo al mediodía, nos habían una señora que, tejedora de acá de Resistencia, habían preparado unos escarpines para los abuelos, y hacía calor ya. Entonces yo me fui a, nos fuimos a hablar con el director y le dijimos, y me dice, ustedes tienen que venir nomás, a ellos no les importa, o sea, no traigan nada, es su presencia. No, necesitan la compañía. Y nosotros nos fuimos ese día y nos esperaron, pero estaban chochísimos. Les entregamos los escarpines que son para grande, digamos. Hacía calor, no sabemos si se van a poner ahora, pero lo importante fue que compartimos un domingo hermoso. Exacto. Les llevan para leer, le hacen lecturas, a los abuelos les encantan. Sí, generalmente les llevamos algunos regalitos nomás porque ellos tienen, en los asilos que nosotros vamos, ellos tienen, por suerte, tienen libros y tienen todas las necesidades, digamos. Lo que necesitan es que vaya alguien a estar con ellos. Eso, presencia nada más. Exactamente, yo quiero que las conozcamos. ¿Tu nombre? Alejandra Fernández. Alejandra Fernández. Matilde Duete. Matilde Duete. ¿La señora? Ophelia Alonso. Ophelia Alonso, el caballero que está acá escondido, no se lo va a ver, señor. Daniel Jiménez. Daniel Jiménez. Bueno, Carlos, los felicitamos. Muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa de noticias. De esta manera podemos transmitir a toda la gente la labor que ustedes están haciendo sin ningún tipo de interés más que el poder cubrir también. Y ustedes al ayudar, ustedes también de alguna manera son egoístas. Porque ustedes lo hacen por la paz que obtienen una vez que lo realizan. Uno siente una cosa muy particular. El egoísmo en un buen sentido, digamos, porque ver la sonrisa, la alegría en otro por una tarea tan simple que parece un tiempito que ustedes lo hacen, más que bienvenido. Así que los felicitamos y, bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, y para aquellas personas que puedan colaborar, es la Noche Solidarias. Están en la Fanpage. Allí pueden colaborar con su tiempo, con mercaderías. Y también ver que hay muchísima gente aquí en la provincia del Chaco que necesita de todos los chaqueños. Muchísimas gracias por la presencia. Muy amables. Buenas noches.